¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Bueno bonito! ¡Bueno sabroso! ¡Eso! ¡Avolidos de la banda! ¡Aplausos 20! ¡Gracias en el Grupo Riral Juan Peca! ¡Allá en cuanto a un poquito de largo! ¡Eso! ¡Y esto es un minuto! ¡Sus! ¡Y esto! ¡El plazo viene para producción de suerte de Juan Domingo! ¡Adiós, compadre! ¡Venga! ¡Ese! ¡Abrosa, abraza, abraza! ¡Abrosa, abraza! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala! ¡Abrosa, abraza! ¡Abrosa, abraza! y eso lo manda Pequeta Mónica del Brasil Peinano amigos de Inflava Izquierda Natal amigos de Chico Estepec amigos de Fuerte y Tango mi gente hermosa y el franquidor amigos de Estafelicen allá por los amigas de Los Pienas allá por el buenísimo Francisco Sánchez ¡Fuera! 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 Muy sabor alegre, mi gente baila de la quinta pantalena, todos van a bailar, vamos chiquillas, vamos a ver, vamos a ver, como estamos esta noche, a ver, a ver, los amigos que le van a Cruz Azul, esos chiflidos los que le van a la América, esos chiflidos cabrón de los que le van a las chivas, y mi gente hermosa del Estado de Nago, ahí arriba Pachuca, eso, vamos a ser campeones, la van otra vez.